Te quiero como yo, te quiero como yo, te anhelo que no estás aquí, yo no soy feliz Sigue, 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 siguen los problemas, siguen los problemas señores con la llamada de Whatsapp ¿Qué? No me lo hagas ¿Cuánto? Sigue los problemas con la llamada de Whatsapp Pero un problema Yo te voy a decir algo, me lo voy Pero tú sabes el problema que tiene la llamada de Whatsapp, que a veces uno sin querer El que no quiere llamada de Whatsapp es un poco creativo, porque lo mata, wey, wey El profesor se ve en una, el profesor se ve en una Que un problema de la llamada de Whatsapp es que a veces hay personas con las que ya tú no tienes cierta amistad o cierta relación Y tú no lo tienes bloqueado ni él a ti o ella a ti Y cuando tú abres así como un día de que para ver la foto de esa persona Que se marca Que se marca Debería estar opinando en el tema Definitivamente yo que he adquirido una de las mejores máquinas del mercado Yoquito, eso no te toca Te mandé tu foto malagradecida No, no, no No, no Tampoco en gotas Manejate Mira Parece que va por el mismo camino Estamos inteligentes Que cuando él hace algo el celular se le apaga Y lagi de que el cañon visto es el alta como Marco Miguel y Bebeto que no se entienden pero señores a todo esto a todo esto a todo esto la llamada del whatsapp la llamada del whatsapp pero hay que quitarla y lo grande cuando tu estas hablando por whatsapp vía telefónica si te entra otra llamada se cae yo no tenia ese dato tu sabes que la gente que va a la tarjeta tiene cierto pique con eso no se ha vendido una ma nunca una tarjeta de llamada como quieras no prosperan esa llamada para tu tener una llamada buena tiene que tener internet si pero el que esta rotonda con contigo con y se roba un wifi y pica y pica un wifi y pica un wifi un tricón banda ancha siempre tan gratis ok ya manexe me quedé en modo 92 yo estoy creyendo que Maragueta le queda lejos la de rotonda con 27 yo se confundió no lo que pasa es que yo frecuentaba mucho pero hace miles que tú no frecuentas al final de la jornada al final de la jornada ve lo que no quiere no, ¿cuáles dos rotondas? la de la Luperón con 27 si, si no, pero ya habíamos rotonda ¿y la quitaron las rotondas fue? la próxima rotonda que me llega así en la cabeza la próxima rotonda que me llega así rápido es la que está allá en el cruce de Navarrete con Puerto Plata oye, Barbaro estamos aquí estamos en Santo Domingo, Barbaro estamos en la capital aquí nada más hay dos rotondas dice Yoba, ¿qué es? dale, Yoba todavía quedan una cuanta pero la central la de la 27 que esa no la van a desbaratar porque está la bandera y la que está allí en la entrada del Botánico frente al Botánico que es un jerry pues si tú vas a dar la vuelta tú vas a dar la vuelta larga son heavy porque tú yoba pero la pregunta mía es ¿será que eso una vez se pegó de esa rotonda fue? es que la cambiaron o sea eso fue cuando había pocos carros era un éxito en la estructura de los arquitectos de la época de que mataban yo creo que era mucho trujillismo porque era como para que todo el mundo pasara y viera los monumentos de Trujillo y cosas la vuelta tú sabes que había un monumento siempre en las rotondas eso es cierto ah bueno y el obélico que tiene una rotondita ah también la llamada de whatsapp ¿pa' cuándo? ahí es que voy que queríamos hacer la dinamiquilla dinamiquilla de rotonda nos damos por whatsapp de nuevo queríamos hacer la dinamiquilla whatsapp por la rotonda con el tema del whatsapp el tema del momento excelente levita ay no me llamen por whatsapp porque el que llama por whatsapp es símbolo del que tengo y el que no tiene pa' llamar normal ay no me llamen por whatsapp porque el que llama por whatsapp es símbolo del que tengo y el que no tiene pa' llamar normal Y si me llaman de la guatumba, 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 guatumba Y si me llaman de la guatumba, 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 guatumba Porque eso nunca ha servido, siempre se le metió el ruido Se corta cada segundo, y cuando está emocionado De repente a la señal, le da la gana de irse Y tú loco por salirte, del sitio de donde estás Buscas un lugar más alto, consigue cuatro rayitas Pero sigue igualita, la llamada sin entrar Porque nunca fue la data, sino que es una caca La fuñida aplicación, no me llamen por WhatsApp Porque el que llama por WhatsApp es símbolo del que tengo Y el que no tiene pa' llamar normal Y el que no tiene pa' llamar normal Suavecito, 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 suavecito Y si me llamas te la voy a tumbar Y si me llamas te la voy a tumbar